¿Cómo estás Sibingani? Buenas tardes público presente, nosotros somos el dúo Alegres Empezamos con el ritmo del disco, y esto suena Maitaj Maki saber, dúo Alegres presentes en Sibingani Aquí es mi pal de charano, piedad de gente humilde, goces con mucha negrina Piedad de gente humilde, goces con mucha negrina Tu voz es tú Alegres, en Sibingani, a tomar mi cachichita Perventado bajo el suelo, platos típicos del lugar, de galo de Pachamá Y nos vamos con esta canción, ¿se viene? Alegres, en Sibingani, a tomar mi cachichita Perventado bajo el suelo, platos típicos del lugar, de galo de Pachamá Y nos vamos con esta canción, ¿se viene? ¡Franciskita! Alegres, en Sibingani, a tomar mi cachichita Y en Sibingani, a tomar mi cachichita Y nos vamos con esta canción, ¿se viene? Y nos vamos con esta canción, ¿se viene? ¡Gracias! 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 Amén Lbourn